Se dice que la CIA se lo llevo sin mesura Hasta hoy es un misterio, nadie sabe en donde esta A poco no has sentido que en esta vida algo pasa Todos se dan cuenta de que algo nos falta Nada es coincidencia, ni casualidad Dentro de este holograma llamado la realidad Cuando en algo piensas y de rato se aparece Cuando ves decadencia en todo lo que hay en redes Deforme la conciencia entre los seres Entre cada experiencia somos más de lo que crees El universo es mente, todo es mental El cerebro y su sinapsis da vida a lo que vendrá Formulación matemática que se le aplicará Representación de ideas en espacio temporal Extraordinarios, somos extraordinarios Pero nos obligan a creer lo contrario Censuraron a los que de esto hablaron Con bozales de plomo o sin dejar rastro Desde hace tantos años el humano en una conexión interminable Lo extraño es que en las escuelas no lo enseñan y mencionaron La evolución del pensamiento iluminado Tantos libros se ocultaron, tantos genios que mataron Entre ellos un letrado, casi todo su legado fue borrado Alguien que encontró la chispa para despertarnos y lo callaron ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Todos se preguntan, nadie da respuestas Ante esa cuestión, lo que había descubierto Créeme sin duda, seguro que hubiera despertado tu percepción ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Todos se preguntan, nadie da respuestas Ante esa cuestión, lo que había descubierto Créeme sin duda, seguro que hubiera despertado tu percepción Nosotros interactuamos con una matriz informacional Con un campo informacional Es una matriz informacional de tipo holográfico La visión extroocular con base en meditación Vincular tu existencia en una sola vibración Dermopercepción, tocando otras realidades La función de la intención con sus polaridades Lo que digo son verdades, no son ironías El doctor trabajó hasta con telepatía Disciplina que habita en cada uno de nosotros Lejos de esta vida que nos ponen en los ojos Con la psicología descubrí al chamanismo Observando a Pachita, curando a los seres vivos De formas imposibles para la ciencia común Demostró que el ser humano es más de lo que ahora crees tú La función del cosmos entre nuestros actos Pero como zombies al celular pegados Es obvio que implantan corrientes para llevarnos Lejos del descubrimiento del potencial humano ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Todos se preguntan Se dice que la CIA se lo llevo sin mesura Adelantado al tiempo y justo en su lugar Hasta hoy es un misterio, nadie sabe dónde está ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Todos se preguntan, nadie da respuestas Ante esa cuestión, lo que había descubierto Créeme sin duda, seguro que hubiera despertado tu percepción En homenaje a la memoria del doctor Jacobo Greenberg Se dice que la CIA se lo llevo sin mesura Hasta hoy es un misterio, nadie sabe en dónde está De mi Urgo Zapaot De mi Urgo Zapaot De mi Urgo Zapaot